Una de las estrellas del programa hoy, dio mucho de que hablar en internet debido a diferentes hechos que se presentaron en la emisión matutina. Nos referimos con esto al conductor Fernando del Solar.Asimismo, el portal 1.1.on dio a conocer que el presentador Fernando del Solar no se encuentra a gusto en el programa hoy, en el que participa desde que ingresó a la empresa Televisa. Un escándalo que permanece en el plano del rumor.De igual forma, en los comentarios que se realizan en vídeos de Youtube sobre el programa, algunos cibernautas crearon la teoría de que las conductoras principales Galilea Montijo y Andrea Legarreta, apenas si toman en cuenta a Fernando del Solar, situación que no se ha comprobado al 100%. Esta fue una de las reacciones en la red 2.cada, que Fernando del Solar hace un comentario, parece que no les importa a los demás. Solamente Paul Stanley, Raúl Araiza y Mauricio Mancera lo quieren, eso es lo que se nota en la televisión. Inclusive, las páginas dedicadas al mundo de la farándula especularon que, en lugar de Fernando del Solar entrará Pablo Velasco, hijo de Raúl Velasco, aunque también esto se trata de un chisme. Además, algunos portales de noticias dieron a conocer que el conductor, no sería el primero en salir del programa hoy al no tener una supuesta conexión con sus compañeros o con la audiencia, ya que un suceso similar vivió el actor Lizardo, del que ya no se volvió a escuchar en el programa hoy. Gracias por ver el video.